¿Dónde están los límites? Los límites están donde uno quiere ponerlos. Porque si os gusta la aventura, estáis en el sitio indicado. ¡Suscríbete al canal! En la cuna de la Sierra de Béjar. Voy a buscar a Miguel, que no ha dormido con nosotros. Está en el pueblecito. Bueno, me voy a ver si se ha levantado. Vamos a por Miguel. Hola, ¿de nuevo? Por cierto, me llamo Nacho. Ignacio García Pinacho. Montañero, himalayista y aventurero, entre otras ocupaciones. Él es el primer vallisoletano de la historia en ascender un 8000. Precisamente hoy nos viene a presentar aquella aventura. Y estamos, como os he dicho, en Cantelario. que es un pueblo entrañable porque aquí empezó mi ilusión por la montaña y mi pasión por esta que durante 25 años ha vivido conmigo. Y eso es lo que pretendo con Miguel, mi amigo Miguel, que vaya conociendo las montañas. Bueno, eso sí consigue despertarme. Por cierto, yo soy Miguel, el que está durmiendo. Miguel. Este se ha dormido. Che, pero ¿qué era si esta? Así que en los cuartos hemos quedado a las seis y media. Dame cinco minutos, venga, cinco minutos debajo. Cinco minutos. Ya conocéis a los protagonistas. Ahora supongo que os estaréis preguntando qué pintamos todos nosotros aquí. Pues a saber, semana a semana aquí mis amigos me van a someter a una terapia de aventura, emulando algunas de las que ya obran en su currículum. Vamos, que me va a tocar escalar, trepar, nadar, correr y hoy empezaremos por esta montañita. 8.035 metros de nieve y roca, el Gacher Brum 2. Estas no son horas de levantarse y hacer... Esta es la buena hora. Y el desayuno, porque estas horas ni café ni... Un poquito de agua. Sí, sí, sano. Y una galleta ahora nos tomamos una galleta. ¿Te gusta este pueblo? No, no, está bien. Había estado alguna vez, pero no... Candelario será punto de partida de mi desafío. En Pakistán, la salida a la marca es Cardú, un pueblecito a 3.000 metros de altitud del norte de Pakistán, algo así como la puerta de la cordillera del Karakorum. Por cierto, no sé si os habéis fijado lo poquito que me he traído yo de equipaje que contrasta con todo lo que hay que mover en una aventura de alta montaña. Ya me contarás, yo lo que quiero saber es qué interés tienes tú en haberme traído aquí hasta Salamanca, a Candelario. Ya me dirás tú. Pues que te enamores... Es muy bonito, o sea, ojo, está muy bien. Pues que te enamores todavía más de las montañas, subiendo a uno de los picos más bonitos de toda Castilla y León. Subiendo uno de los picos, qué bien suena eso. ¿Dónde me vas a meter? A ver, al calvitero. Ya te lo había dicho. El pico más alto de Salamanca y tienes que subir. Dos mil cuatrocientos y un poquito. Entre las tres provincias. Yo lo hago. Mañana igual estoy en la cama y no me levantan todo el día. Lo voy a hacer. Lo voy a intentar al menos. Y tú me cuentas tú otra primera vez. Vale. ¿Sí? Perfecto. ¿Hecho? Hecho. Me muero. Planteado el desafío, lanzamos un puente entre el hoy y el ayer. Desde Pakistán, donde Nacho va a intentar la cumbre de su primer ocho mil a la Sierra de Candelario. A mí me toca intentar la cima más alta de Salamanca, el Torreón. Sí hay que tener material a punto, señor. Luego no podemos subir, por lo menos yo. Lo que viene es muy equipado. Ya tenemos todo el equipo listo, todo el equipo preparado y eso que está a mi espalda, uno de esos picos, yo no sé deciros exactamente cuál, es el calvitero que es al pico al que quiere subirme hoy Nacho. Yo no me voy a rajar, desde luego. Lo voy a intentar. Así que hoy va de primeras veces. La mía en una montaña y la de Nacho en su primer ocho mil. ¿Os apetece? Pues esta es la aventura, el desafío de hoy. Nacho, vamos, venga, dale. Y esto de la bici, ¿a qué viene hoy? O sea, primero me vas a dar la paliza en bici y después en la montaña para algo en especial o qué? Claro, esto es un poquito la aproximación que tenemos que llegar hasta la plataforma, que es donde empezamos realmente la montaña. Es muy parecido a lo que hacemos cuando subimos a un ocho mil. Pues la marcha de aproximación la utilizamos también para irnos aclimatando, que es lo bueno, ¿no? Vas viendo paisajes impresionantes y al mismo tiempo tu cuerpo ya se va, se está aclimatando a la altura. Todo eso andando, cualquier medida de kilómetros hacéis al día, claro, cargaos, ahí vais. La gran mayoría nos lo llevan los porteadores. Ya están los desafíos en marcha. Como veis, a mí me toca subir a golpe de pedal. No hay presupuesto para porteadores fundamentales, os digo, por otra parte en una aventura de alta montaña. A pie, en mula, cualquier método vale para acarrear todo el material que requiera afrontar un ocho mil. Cada uno de los 150 porteadores de la expedición de Nacho cargan unos 25 o 30 kilos de material, cuerdas, equipos, tiendas, comida, una tarea durísima, pero también es una estupenda fuente de ingresos para estos pakistaníes. 500 metros así y luego ya se tiende un poco. Estaba quedando menos, ¿eh? Sí, espera, que te digo por dónde subimos. ¿Lo ves allí? Entre los dos sitios donde se ve nieve. Ahí, que se está, hace zig-zag la carretera. Ajá. Pues por ahí son las últimas rampas que tenemos que subir. ¿Hasta allá todavía? Sí, sí, sí. Y justo en el otro lado, donde se ve a la derecha la nieve, ahí es por donde está la plataforma, dejamos las bicis y vamos a tener suerte porque vamos a tener que ir por nieve todavía. Bueno, bueno, oye, ya que me has hecho parar, a todo esto voy a hacer una cosa que nadie puede hacer por mí. Las cámaras para otro lado ahora, venga. El ascenso, primero por el Beraldo y luego por el glaciar del Baltoro, implica seis días de marcha y uno intermedio de aclimatación y descanso para llegar hasta el lugar conocido como Plaza Concordia, donde confluyen varios glaciares que conforman la región de Baltoro y lugar de reunión habitual para emprender el ataque a todos los 8.000 de la zona. Con sus 57 kilómetros de largo, es uno de los glaciares, este de Baltoro, más largos del mundo, fuera de las regiones polares. Eso sí, para que os podáis hacer una idea del entorno en el que se mueve la expedición de Nacho, en tan solo 20 kilómetros a la redonda, se encuentran cuatro 8.000, entre ellos el K2. Pues es una goza de estos sitios que tenemos aquí repartidos en Castilla y León, que no los conocemos, que no se aprovechan, además que estamos justo ya en el límite, límite de Castilla y León. Sí, sí, sí. Hay esta Cáceres, ¿es el mismo, no? Aquí mismo, mirándonos la espalda que tenemos para la montaña, se necesita ser fuerte y sobre todo con gran capacidad de sufrimiento. O sea, aquí la mayoría de gente podría subir, pero ya se había dado la vuelta, sencillamente porque dice estoy sudando y me estoy cansando y me bajo la bici. Estoy fe. Pero nosotros estamos superando eso y sufriendo. Todo esto comienza unos cuantos meses antes. Planificar expedición, patrocinadores y sobre todo la preparación física. Hay que prepararse a fondo. Este es el entreno que hace Nacho antes de afrontar sus aventuras. Normal que esté el tío más fuerte que el vinagre. Sí, sí que se pasa mal. Primero porque tienes ya los grandes contrastes de temperatura mucho calor por la mañana y frío por la noche. Te metes ya por sitios que lo mismo te puede llover, que te puede nevar, que te puede hacer un sol impresionante. Tras dos intentos fallidos al Everest y al Daolagiri, esta expedición en el 2008 suponía el tercer intento de Nacho a uno de los gigantes de la montaña. En total, la expedición la componían 13 personas con objetivos distintos. Algunos intentarán el Gasser Brum 1. Nacho, acompañado por la vallisoletana Nuria García Pachón y el palentino Tente Lagunilla, se lanzarán a por el G2. Van a ser casi dos meses de expedición y convivencia con que lo de llevarse bien con tus compañeros de expedición es básicamente esencial. Hoy, hay algunas lluvias, algunas dificultades para los partidos y los miembros y todas las personas. Ahora es mejor Maybe time I have not watched so now is better I hope tomorrow maybe clearly weather Inshallah In Urdu language Inshallah maybe Maybe Esto es Pakistán, la cordillera del Karakorun, la cordillera más espectacular que hay. En un radio de 100 kilómetros teníamos cuatro montañas de más de 8.000 metros. Ahí está el Gasserbrum 2 o K4, que de todas formas se conoce. 8.035 metros que lo hacen el decimotercero de los 8.000 del planeta. Gasserbrum en Baltí significa montaña luminosa y es una de las montañas que más expediciones recibe al año. Pero solo la superan el Everest y el Choy. En un kilómetro, cosa así, hay una fuente. Ahora vamos a echar un traguito, porque amigos, llevamos un poquito más de la mitad y esto es tremendo. Vamos con rampas hasta del 14%, subiendo la gota gorda y está empezando a apretar el calor. Si quieres te empiezo a empujar. No, pero eso no vale ya, todavía no. Yo he dicho que subo y luego en la montaña no lo se lo que haré, pero... Pero la vi. Este agua es buenísima. Más pura imposible. Un descansito. Sí, más esto me recuerda al último sitio, la marcha de aproximación, allí en el G2, en Payu. El campamento Payu es uno de los últimos que se visitan, aproximadamente 3.600 metros de altura. Fue terriblemente contaminado en 1990, pero muchas expediciones todavía eligen este campo para su día de descanso. Los porteadores usan ese día para matar cabras traídas desde Ascole y cantan y bailan durante casi toda la noche. Vamos, Miguel, último kilómetro. Ya no queda nada. En Salamanca estamos acabando la aproximación en bici. Y menos mal, te digo de verdad, porque me está haciendo eterna. Los kilómetros y el calor que empieza a yacer, me están empezando a pasar factura. Bueno. Primera etapa, ¿no? Primera etapa. Oh, tremendo. Bueno, sopla un viento horroroso, tremendo, casi nos tira para atrás, pero hemos completado la primera etapa. La primera etapa. Esto es como cuando llegáis al campo de base. Mientras, la expedición de Pakistán llega al campo base, en medio de un tiempo horrible, frío y lluvia que reciben a los montañeros y todo el material que los acompaña. El problema es que esto no es la meta, sino el inicio del desafío de verdad. Y hay que seguir trabajando. Hay que montar las tiendas, organizar el material para los próximos días y planificar cómo se va a subir la montaña. Esto es más duro y pesado de lo que se ve por fuera. No es que lo miras por la mañana, pero si no lo marcas, lo es que por la noche tampoco te acuerdas. Lo que tenemos que preguntarles es si lo han hecho por la derecha o por la izquierda. Todavía no vemos la cumbre. Es llegar a la zona esa alta donde está la nieve y por ahí bordear la montaña y ahí seguramente ya veremos el pico. Vale, vale. A ver si encontramos el buen camino, porque aquí lo más fácil es perderse al principio, ¿sabes? Ya estamos, ya estamos con la aventura. Iniciamos la ascensión. En estos primeros pasos, os digo de verdad, casi no siento las piernas tras el esfuerzo de la bici. Además, la temperatura a esta altura ha caído de repente. Un tanto patoso, comienzo a dar mis primeros pasos en la montaña. Se nos está poniendo la cosa complicadita. O a la nieve, por ahí está todo lleno de maleza y por aquí hay rocas. A dar una buena patada, que si no, no se clava la bota, ¿vale? Así. Que salte la nieve, ¿vale? Hablando de primeros pasos, también Nacho y sus compañeros comienzan a subir el G2. Sobre todo para ir instalando los campamentos de altura y preparar la aclimatación a la altitud en la que habrá que moverse. Esto supone varias jornadas de ascender y descender al campo base con el material que se utilizará más adelante. Y todo ello en un entorno y en unas condiciones miles de veces más difíciles de las que me estoy encontrando yo en mi ascensión al Calvitero y al Torreo. Desde el campo base hasta el campo uno es preciso superar la cascada de hielo del glaciar meridional de los Gassergruen. Aquí nos podemos encontrar de todo, grietas, resaltes, seracs, lagunas, glaciares y avalanchas. Así que conviene, de verdad, estar muy atentos. Gracias. 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 A la primera cumbre. Ojo, porque yo me he sorprendido con esto. Primera cumbre. Sí, esta es la cumbre más alta de Candelario, el Calvitero, se llama, pero la más alta donde vamos, que es el índice geodésico de las tres provincias castellano-leonesas, dos, Ávila-Salamanca y Cáceres, ¿no? Y Cáceres, la otra, pues tenemos que seguir aproximadamente hora y media más. Hora y media más. Venga. Bueno, he llegado hasta aquí que tampoco es un hijo de pago, ¿eh? No está mal. Me recuerda un poquito, pues, a la subida del G2, que como te iba comentando, nos quedamos a 20 metros de la subida. ¿A 20 metros de la cumbre? A 20 metros de la subida, de la cumbre, y tuvimos que volvernos otra vez al campo base, a 4.500 metros, porque se nos metió un error. Tienes que descender 3.000 porque no puedes hacer 20. Porque no podíamos, no veíamos la cumbre, hacía un viento terrible, no, en la nieve nos hundíamos hasta casi la cintura, aquello era imposible, imposible, imposible. Esto nos muestra lo cruel que es a menudo la montaña. Y esas veces hay que tener sobre todo sangre fría y cabeza para saber cuándo hay que decir ahora no. Pero si algo voy aprendiendo es que en la montaña debe mandar nuestra cabeza, no esa frase de tengo que subir a toda costa. ¿Qué me dices de Gredos? Aquellos Gredos es una maravilla, fíjate hasta dónde podemos alcanzar a ver aquí. Pues dentro de nada te veo allí. Sí. Primero tenemos que terminar la de hoy, eh. Tenemos que terminar la de hoy. Bueno. Ya estás cerca, cerca del reto. No, no. Ahora ya estoy pletórico. Estoy pletórico. O sea, estoy como una moto ahora mismo. Mal se nos tiene que dar para no llegar. Hombre, no fastidies. ¿Qué mal se nos tiene que dar? Vale, vale, vale. Ten,ra vez. Easy. T Tá. importantes. ��. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Teesz. Te around. Te объ Video. Te dicen. Tezlama. Te gusta. Iniciamos la vía hacia el Torreón en Candelario. Nos recibe un frío tremendo y un terreno nevado, aunque gracias al sol que ha lucido estos últimos días, la nieve no está ni excesivamente dura ni demasiado helada. Mientras, en el G2 se preparan para un segundo intento de cumbre. Este tiene que ser definitivo, si no, no sabremos si habrá más. A mí, de todas formas, seguir a Nacho me está costando horrores. Él tiene un ritmo en la montaña que es muy alto y demasiado duro de seguir para mí. Bueno, estamos ya aquí, ¿eh? Parece que está más cerca, pero cuesta, cuesta. Pero ya no nos queda nada, ¿eh? Nada. Esto es como el campo 4, ya es el asalto final. Las últimas etapas del G2 nos muestran toda la espectacularidad de la montaña y el paisaje. Pero Nacho tiene que estar concentrado en la subida. Está por encima de los 7.500 metros de altura y una fuerte pendiente le separa de la cumbre del Gasser Buntos. Aquí, todo lo tiene que hacer uno mismo. A esta altitud no se cuenta con nadie. Y ya hemos visto cómo se las gasta la montaña. Volvemos a Candelario y ahora nos toca salvar el paso más complicado del día, el que nos dará vía libre a la cima. Ya casi estamos, ¿eh? No nos queda nada. Solmito de agua y a Ancadar ya el último tramo. Sí. ¿Este es tú? ¿Este es el que te da miedo? Este es el más complicado. Tenemos aquí una parte, bueno, tenemos que pasar esta cresta, que hay zonas de nieve, hay zonas de roca. ¿Llegaos hasta aquí? Ya está a 500 metros de la cumbre y cuando se está tan cerca, tan cerca, tan cerca, lo das todo. Pues venga, ¿quieres agua? Venga, echo un trago. Nos hemos encontrado una cadena pensada sobre todo para los montañeros que se acercan en invierno, que me va a echar una mano porque en esto de la escalada y el destrepe no termino yo de encontrarme muy suelto. Estamos en el día D en el gáserlo. Esta madrugada Nacho se irá a la cumbre y aunque conviene descansar, esa noche se duerme muy poco y mal. La temperatura ronda los 15 grados bajo cero dentro de la tienda y hay que descansar lo que se pueda porque a las 4 de la madrugada hay que emprender la marcha. La temperatura ronda los 15 grados bajo cero dentro de la tienda y hay que descansar lo que se puede hacer. La temperatura ronda los 15 grados bajo cero dentro de la tienda y hay que descansar lo que se puede hacer. La primera sensación que tuve es el de haber conseguido un sueño Un sueño por el que había luchado durante muchísimo tiempo y lo había conseguido Las emociones es de una alegría inmensa, de un disfrute bestial con el paisaje que había allí El K2, el Masenbrut, toda la cordillera de los Gassenbrut, el Broat Era increíble el estar en ese momento allí Y luego otra emoción muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Era la sensación de todavía me queda bajar O sea, porque habéis visto la última arista por la que tuvimos que subir Y el bajarla pues era todavía más complicado, ¿no? Entonces era una satisfacción enorme estar allí Pero por otro lado te quedaba ese miedo de bajar y poder solucionar el tema de la arista Por fin cumbre, el primer 8000 Una hazaña al alcance desde luego de muy pocos Eso sí, una vez abajo es momento de celebrarlo con el resto de la expedición Con los serpas, los porteadores, los cocineros y el resto de compañeros Ahora es momento de disfrutar Pasión, sin límites Tenemos a los salmantinos por este lado Abulenses Y aquí Los amigos de Cáceres Los amigos de Cáceres Y aquí justo nosotros en el medio De las tres provincias Esto es de las tres provincias Ya, ya, nada Castellanos y leoneses Venid aquí por favor a verlo El que pueda, vamos Y la semana próxima Pues ya ves, no hemos salido de una y ya me estoy metiendo en otra aventura Como veis, ha cambiado la nieve por la jungla Y Pakistán por... ¿Dónde nos propondrán encontrar la aventura esta vez? ¿Cómo les habéis dejado? ¿Sólo les habéis dejado ahí solo? Que esa gente no vayan a morir ahí Y alreadyleton ¡Aristil bajón! ¡Sí! ¡Qué salve ¿Qué salve? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!